No quiero pimiento, no quiero pimiento, no quiero pimiento Que asco, que asco, peca mucho, peca mucho, peca mucho Hola amigos, soy Gatotón Antes de empezar este vídeo, quiero mandar un mensaje, por favor, suscríbete al canal y déjame un like Que soy muy bueno y me porto muy bien contigo, déjame un like, déjame un like, déjame un like Hoy quiero enseñaros cómo es la vida de un gatito constructor El gatito constructor es un gatito que construye casas, construye casas y nunca descansa Trabaja, trabaja, trabaja sin parar Así que hoy quiero enseñaros cómo es el gatito constructor en un día de su trabajo Construye todas las casas de My Diking Gold Moon Y quiero enseñaros cómo las construye todas Así construye el gatotón Así construye el gatotón Así construye y construyó Así construye el gatotón El gatotón construye así Vamos no me caigas, construye sin parar, construye, 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 vamos, 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 vamos Así construye el gatotón, así construye el gatotón, así construye y construyó Así construye el gatotón, el gatotón construye así Así construye el gatotón, el gatotón construye así Así construye el gatotón, así construye el edificio, el edificio si fue así Y el gatotón construye así ¡Vamos! ¡No me calmas! ¡Costuye sin parar! ¡Costuye! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Así construye el gatotón, así construye el gatotón Así construye el gatotón, así construye y construyó Así construye el gatotón, así construye el gatotón El gatotón construye así Así construye el gatotón, así construye el edificio, el edificio si fue así Y el gatotón construye así Así construye Gatotón Así construye el gatoton, el gatoton construye así Así construye el gatoton, así construye el edificio, el edificio si fue así Y el gatoton construye así ¡Vamoooooos! ¡No le cargas! ¡Construye sin parar! ¡Construye, Construye! ¡Construye! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Así construye el gatoton, así construye el gatoton, así construye y construyó Así construye el gatotón, 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 así construye y construyó. Así construye el Gatotón El gato, 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 el gato Construye el gatotón Construye así Construye el gatotón Construye el gatotón Construye el gatotón Construye así Construye el gatotón Construye el edificio El edificio si fue así Construye así Construye el gatotón Construye así Construye el gatotón Construyó Construye el gatotón el edificio, si fue así, y el gatotón construye así. Así construye el Gatotón Y el Gatotón construye así Así construye el Gatotón Así construye el edificio El edificio si fue así Y el Gatotón construye así ¡Vamos! Así construye el gatotón, así construye el gatotón Así construye el gatotón, así construye y construyo Así construye el gatotón, así construye el gatotón El gatotón construye así Así construye el gatotón, así construye el edificio El edificio, si fue así, el gatotón construye así Así construye el gatotón, así construye el gatotón Así construye y construyó, así construye el gatotón Así construye el gatotón, el gatotón construye así Así construye el gatotón, así construye el edificio, el edificio si fue así Y el gatotón construye así Así construye el gatotón, así construye el gatotón Así construye y construyó, así construye el gatotón Así construye el gatotón, el gatotón construye así Así construye el gatotón, así construye el edificio, el edificio si fue así Y el gatotón construye así ¡Vamos! ¡No de caldas! ¡Construye sin parar! ¡Construye! 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 ¡Vamos! 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 Así construye el gatotón, así construye el gatotón, así construye y construyó Así construyó el gatotón Así construyó el edificio El edificio si fue así El gatotón construyó así Así construyó el gatotón Así construyó el gatotón El gatotón construye así Así construye el gatotón, así construye el gatotón, así construye y construyó Así construye el gatotón, así construye el gatotón, así construye el gatotón, el gatotón construye así Así construye el gatotón, así construye el edificio, el edificio sí fue así y el gatotón construye así ¡Vamos! ¡No me caigas! ¡Construye sin parar! ¡Construye! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Así construye el gatotón Así construye el gatotón Así construye el gatotón Así construye el edificio El edificio si fue así Y el gatotón construye así ¡Vamos! ¡No me caigas! ¡Construye sin parar! ¡Construye! 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 ¡Vamos! 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 ¡Construye! Así construye el gatotón Así construye el gatotón Así construye el gatotón Así construye el gatotón El gatotón construye así Así construye el gatotón Así construye el edificio El edificio si fue así Y el gatotón construye así ¡Vamos! ¡No me caigas! ¡Construye sin parar! ¡Construye! 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 ¡Vamos! 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 ¡Construye! 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 Así construye y construyó Espero que os haya gustado el vídeo Todas las casas construidas Con el esfuerzo del gatito constructor Y los gatitos y los niños Nos vamos a la cama ¡Es hora de descansar! ¡Vamos Daisy! ¡A la cama! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!